¡Vámonos para adelante! Voy a empezar, primero quiero empezar dándole las gracias a todo aquel que ha confiado en mí, para que yo sea hoy el pregonero del carnaval, gracias chavales, aunque no sé, tiraros las gracias o cagarme en vuestra puñetera, vale. También quiero darle las gracias a todo aquel que ha colaborado conmigo en el pregón, a esa gente que forma parte de mi equipo, que sin ellos yo no sería nada. A mi ayudante técnico, te atrezo y efectos especiales, a Arcarea y a Arbillarte, a mi tío Leo, por dejarme el salón para allá, gracias Leo, te quiero una alta. A mi prima María Domínguez Nacional, por ser la costurera del cuarteto, gracias tesoro, para ti este año, la búa de oro. También quiero darle las gracias al amigo del Pino y a RetraZoom, por ser patrocinadores oficiales del cuarteto. Y también, como no, a estas cinco figuras que forman parte de mi cuarteto, al Flaqui, al Alillao, al Guerrita, al Corralero, a Francisco Moreno. Gracias, cabrones, por ser como sois. Tranquilo, tranquilo. Bueno, también quiero darle las gracias a Juan Carlos Santos, el pataíta. Gracias Juan Carlos, cuando me pagues Rivera, bajo y te pago la latita. Bueno, señores, y esto ya se ha acabado. Así que sin más, muchas gracias, y ya estoy yo en mi casa. Gertrude, ¿está tú, Davidito? Gertrude. ¿No está Gertrude, no? Gertrude. ¿Y tú, David? ¿No está? ¿Y dónde está? ¿Sabes dónde está mi tío? A donde va siempre, a un sitio. ¿A un sitio? Bueno, lo voy a llamar. A ver dónde está. Sí, administración de hacienda, dígame. Hostia, me he equivocado. ¡Quillo! ¡Quillo, que estoy yo anillado! ¿Qué es que eres, cojones? Quillo, escúchame, ¿tú no habías quedado conmigo hoy para sacar cumple para el cuarteto? ¡Oh, vale, Quillo, que se me había olvidado! ¿Que se te había olvidado? Además, Quillo, ¿tú has hecho algo? Yo que vas, chaval, tío, estoy más bueno que el pan. ¡Oscúchame! ¡Oh, ahora! Aquí en tu puerta hay un viaje de gente, escucha, que está la carretera cortada. Quillo, si está la carretera cortada, ponle una tirita, no se vaya a desangrar. ¡Se vaya a desangrar! ¡Déjate de calzoteo, chiquillo! Que de la gente que hay, está la carretera nula. ¿Que está la carretera nula? Esto es que va a tener oferta la picula. La picula, quillo, déjate de calzoteo, quillo. ¿O qué coño pasa con tu rollo? ¿O me vas a dejar tirado? ¿Qué dices, Ale? Estoy aquí a tu lado, cojones. ¡Buenos días, Ulrike! Bueno, ¿de qué es, chaval? Si son las dos de la tarde, nada más. ¿Yo qué? Yo me acabo de levantar. Que te acabas de levantar y además, ¿dónde vienes tú con esa batita? Que yo, o de tomarme un caspelito, lo de reguerita. Es lo de reguerita. Bueno, quillo, venga, a lo que vamos. El cumple, ¿qué pasa con el cumple? ¡Oh, Ale, quillo! No me estreses, no me estreses, chaval, que es que no me sale nada. ¿Que no te sale nada? No, pues tú mismo, chaval, que el carnaval está aquí ya. Y yo me tengo que liar con la shirigota, con que tú sabrás. ¡Oh! Quillo, Ale, mira una cosa. Me voy a cambiar. ¿Eh? Y mientras, vean que antoñín por un par de latitas coloras, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! Que las tengo que pagar yo, ¿no? No, si te parezco las pago yo, que puñetero. ¡Yo! ¡Eh! ¡Aca, hasta el pasapuera, que aquí estoy ya! ¡Irá, y yo también, salado! ¿Con nosotros? ¿Con nosotros ahí? ¡Oh! Bueno, ¿qué? ¿El cumple? ¿Qué? ¿El cumple? ¿A qué se lo vamos a sacar? Que yo, algo de actualidad. Que yo, mira, a la alcaldesa, a psicote, al boito cuando lo cojo el toro. ¡Oh! Al pregonero. Que yo, a lo que sea, a algo que no salga del coco. Lo que se llama un cumple piloto. Bueno, pues, mira. Lo vamos a empezar ahí. No, 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 no. Coge la guitarra, coge la guitarra. Coge la guitarrita. A ver, coge. ¿Qué? A ver, coge. Caliero, que está por relante. Casi que yo. Oh. Pa' acá. Venga, vamos, ¿eh? Venga, vamos, ¿eh? El cumple. Venga, vamos a cantar uno del año pasado. Y con esto calentamos un poquito aquí el ambiente. Pero escúchame, vamos a cantar uno del año pasado, pero uno bien cantado, ¿eh? Que no nos vaya a salir un chasco, ¿eh? ¡Oh! Ya está, mira. Ya que estamos aquí en la calle, vamos a cantar el del superarco. ¿Superarco? Venga. Venga, del tirón. Ahora un superarco. Adiós. Ahora un superarco. Ahora un superarco en mi calle han montado. Y yo no sé quién va a traer allí porque allí no dejan nada fiado. Y me han puesto la palla, toda llena de cartelito. Pero que tienen a mar y para mí es más bonito. Va todo el mundo allí, plin, plin, y no compran nada. Solo dice que entran para allí si gta. Y yo entré una mañana para comprarme un par de litros. Y yo no pillé ninguno porque no estaban fresquitos. Cuando salgo para afuera, coge y me dice a mí la cajera. Coge lo caliente aunque te entre a ti cagalera. Me volví corriendo y yo le dije a la cajera. Conmigo no te pongas sula, que se las compro a la picula. Que te la acabas de inventar, ¿no? ¿Yo? ¿No te ha gustado al final? Vamos, al final es una mierda, a la picula, ¿eh? Que existe más fácil, a la picula. No, mira, pues tengo otro. Conmigo no te pongas sula, que tono así nos dice. Cuando salgo para afuera, coge y me dice a mí la cajera. Coge la caliente aunque te entre a ti cagalera. Me volví corriendo y yo le dije a la cajera. Conmigo no te pongas sula, que se las compro a Antoñín. ¿Te gusta hacer nada? No, hay que innovar. Bueno, pues escúchame, venga. Dime. Oh. Oh, ¿qué? Mira el mandadero de Godoy, no da vuelta. No, está todo el día igual. Oh. Oh. Bueno, mira. Venga, ¿qué? Vamos a empezar el cumpleaños ya para el año que viene, que vamos a liar tacos, ¿eh? Venga, venga. Dale ahí. Mira, vamos a empezar así, ¿vale? Mira. Venga. Oh. Espérate el teléfono, dale. Yo no lo coja, ¿no? Yo no lo voy a coger, ¿por qué? Yo no lo coja, chiquillo. ¿No estamos aquí liados con el cumpleaños? ¿A qué coño he venido yo? A mí me da la historia, ¿eh? Oh. No tiene guapá, cojones. Venga, aquí yo. Parece el directo de una comparsa, vicha. Bueno, venga. Venga, venga. Venga, aquí yo lo que vamos, ¿eh? Venga. Así, ¿eh? Oh. Otra vez. Te lo voy a coger, que si no, no nos va a dejar aquí. Cógelo. Que al final no va a coger. Cógelo. Sí. Sí. ¿Yo qué pasa? ¿La vive en Ite? ¿Cómo? ¿La vive en Ite? Sí, dime. Mira, que te llamo del ayuntamiento. ¿Del ayuntamiento? Venga ya, a mí dejarme de cuento. Que no, que soy Rivera, el concejal. Jo. ¿Y qué me llamas? ¿Para trabajar? No. Uh, menos más. Bueno, venga, tú dirás. Es para que este año sea el pregonero. ¿El pregonero de qué? De Semana Santa, del que viene tapizando Trescillos y Sofá. No, Chiquillo, pregonero del carnaval. Oh, uh. ¿Tú qué te has propuesto? Acaba con el carnaval. Que va, en absoluto. Si el carnaval es la fiesta que más dura. Es un mes entero. Pues mira por ellas, por puñetero. Mira, ¿quiere que te diga una cosa? ¿El qué? En calla. ¿Eh? Calla tú por cara, ya, acá. Yo. ¿Qué? Coño, estás hablando así, Chiquillo. ¿Ah? Podría por vivir. ¿Eh? ¿Eh? Nada. Venga, para el carajo, ¿quién? Nada. Uno de la ayuntamiento. ¿De la ayuntamiento? Sí. ¿Y qué es lo que querían? Nada. Que como te lo diga, te va a casonar de mí. Venga, dímelo ya, so puñetero. Oh. ¿Qué este año quiere que sea yo el pregonero? ¿El pregonero de qué? ¿Del carnaval? Sí, chaval. El pregonero del carnaval. Uf, uf, uf. Ya te lo vas a cargar. Pues esto mismo, le dijo el señor Concea. Que yo. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Lo tendré que hacer. ¿Del tirón? ¿Del tirón? Escúchame. Eh. Eh. Que ya vaya, vaya pensando ya en lo que diría, cojones. Oh. ¿En lo que diría? Claro. Pues mira, diría lo que me gusta y no me gusta del carnaval. ¿Qué? Sí. ¿Y por ejemplo qué? Pues mira, lo bien que se llevan las agrupaciones. ¿Sí? Sí, por los cojones. Y lo bien que están adjudica la barra de la choriza a las asociaciones y hermandades. Sí, sí, sí. Oh. Oh, no. Que llegue a las cuatro de la tarde y le dice al camarero, ponme una cervecita y un platito de chorizo. Ay. Ay. Pues no hay, te dice. Chorizo no me queda. Quiero un montadito. ¿Montadito? Montadito ustedes cabrones que tenéis el Colomato. Encima. Encima. Oh. Y lo bonito que estaría un carnaval con sus serranas y sus dos damas donos. ¿Eh? Oh. Venga, hombre. ¿Quién quitó esta tradición hoy? Con lo bien que podía estar yo hoy aquí, agarradita a las tres. ¿Eh? Y una cabalgata infantil un sábado a las tres de la tarde por toda la avenida entera. ¿Eh? Eso sí que sería Crea Cantera. ¿Crea Cantera, hermano? Sí, Crea Cantera. Que aquí no vemos una cantera desde que acabaron el pantano. Oh. Oh, no. Bueno, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué? Tendrás que subir al cuarteto en el pregón, ¿no? Oh. Oh, no. Al cuarteto, Quillo. Yo es tu grupo, ¿no? Tendrás que sacar algo con él, ¿no? Uh, Ale, Quillo. Que yo venía a sacar un cumplea y al final, fíjate tú. Oh. Bueno, lo subiría, aunque solo sea para cantar un par de cumplea. ¿Que sí? Claro. Pues mira qué suerte tiene, chaval. Oh. Por ahí vienen los cuatro. Ahora sí que vamos a un rato. Vamos a ver. Uy, lo muerto de esto. Guerra. Oh. No, vea, pisa. Te tengo que contar una cosa que pelá tú. Y nosotros lo sabemos. El que sabes tú. Que va a ser pregónero. Oh. ¿Y esto cómo lo sabes tú? Yo cojones, porque en menos de un minuto ya estaba en el WhatsApp, en el Facebook, en el Badú, en el Canal Azú. ¡Para el micro! ¡Para el micro! ¡Pu! ¡Cágo lo a más! ¡Pues a David! ¿Qué? ¿Contarás con nosotros para el pregón nuevo o qué? Hombre, guerra, aunque esto lo sea para cantar un par de cumplea. ¡Aga ya! ¡Cállate tú! ¡Pues venga! ¡Vamos a cantar ese bonito que era el de los Poyetis! ¡Venga! ¡A nosotros los Poyetis! ¡Venga! ¡A nosotros los Poyetis! ¡A nosotros los Poyetis! Una carta nos mandaron. No era una denuncia. Eso sí que era claro. Cuando abrimos esa carta, a dos meses de trabajo. Con todos los que hay parados, ambos los muertos a mí me ha tocado. Subimos del pilón para arriba, a la oficina del par. Aquí venimos los cuatro, a dejarlo todo claro. A mí me deja de historia y repuesto de trabajo. Mejor se lo vaya a otro, que yo ya estoy bien colocado. Este año decidimos, no salimos en el cuarteto. Y ahora nos molesta el viejo para ayudarle con su regón. Y yo le digo... ¡Cállate! 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 tiene que hacerlo todos porque para eso soy el directo anda allá así vengan Rajoy Quillo por tu mare ¿despirón? 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 Rajoy Quillo por tu mare Rajoy Quillo por tu mare Esta idea aquí te zito No nos suban los impuestos Que tiene a todo el mundo frito Yo no sé si tú estás ciego Y toca y lo estás viendo Me contigo en el mandato Que el día a día es un infierno Ra, hoy sube la basura Ra, hoy sube el tabaco Ra, hoy sube hasta la luz Es el que está formando el taco Yo te invito a mi casa para que conozcas a mi paco Y esa luna manita a ver si le sube la basura Este año decidimos no salir con el cuarteto Tómarnos un descansito, relajarnos del pilón Y ahora no molesta el viejo para ayudarle con su fregón Y yo le digo ¡El carro! Espérate ahora Este era el que más me gustaba a mí Y más el final Y échale una manita a ver si le sube el aparato Que va, que va Si los mejores eran los que viven del cuento Ahora cojones Pues escucha esto Que bien que nos lo pasamos Ese viene del garaje Del tirón Vámonos, vamos y a ver Que bien que nos lo pasamos Que bien que nos lo pasamos El sabato de cabalgata No se me como me la baño Que siempre de mí no sigo buraca En la plaza no se cabe Todo el mundo te come queda Y si tú vas a mearte Pueden contratar de alguna manera El disfrace es pin, pin, pin Cante por favor El disfrace puntero que yo vi A lo mejor yo Y me llamó la atención Un disfrace que vi el año pasado Era una muchacha joven Un disfrace muy bien currado La verdad que ese día iba la tía Dije la ropa Me estuve fijando Y la hija puta Iba en pelota Más cerca de mi pal Le quedé y frayé Para la criatura Y me dijo Voy de muerda Pues que va a quito La picaura Este año decidimos No salir con el cuarteto Tomarnos un descansito Relajarnos del tirón Y ahora nos molesta el viejo Para ayudarle con su legón Fuerte Y yo le digo Viejo ¡Viejo! ¡Gaj! Gracias igualmente ¡Oh! ¡Ale! Este cumplecito era Guapo y bonito ¡Quillo! Pero guapo Pero guapo ¿Sabás que era? Oh, pues escúchame, más guapo es el paso doble que te ha sacado el Sallán ¿Un paso doble, Sallán? ¿Un paso doble, Sallán? ¿Qué lo escucha yo? ¡Gallá! ¿Lo quieres escuchar? ¡Sí! ¡Sallán! ¡Yo! ¡Zuba aquí por arriba y me lo gastas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos, sequillo! ¡Ya llegamos a la torre! ¡Olé! Ya llegamos a la torre, estamos más a gustito, buscando los choricitos Excusando la hamburguilla, los gordos y la maría, en algunos rinconcillos La gente se divierte, oyendo nuestras coplas, de comparsas y ligotas Nosotros damos la nota, cantando al porón con perro, un paso doble genial Estamos con los amigos, todos juntitos, saboreando Oh, saboreando que el cuarteto va a cantar Pero este año no sale, David y el viejo, se ha cabreado, su gabina ya no está ¡Qué pena pilla, qué poca risa! Sin ese cuarteto, esto no es igual Gracias, coleguita, muchas gracias por no salir este año Nos ha venido del carajo, el viejo nos vino a ayudar Por eso tenemos Dos cumples más Gracias, mamones ¿Veis a cantar conmigo o qué? Sí, venga Este año los carnavales Este año los carnavales Tenemos, no los han cambiado Parece que la cuarema por los huevitos se la han pasado ¡Qué montón de ignorantes tenemos en el ayuntamiento! ¡Vaya tela, qué desastre! No saben de qué va este cuento Vamos a cambiar la red Menos, también se van a Santa Pero claro, si la feria, nuestros gamones De los carnavales A ver si podéis cambiar La cara al fregonero O ponerle un antifaz Después de recorrer toda la sierra De encontrarme los madroños Lo que digo Y hasta el mismo Así mancón El sitio que más me gusta Es la zona El Jiguerón Y si es con pelo mucho mejor ¡Gracias! ¡A la bombita! ¡Ay! ¡Gaya! ¡Oh! 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 ¡No me va a estar ahí guapo! El pregón ¡No me va a faltar de nada! ¡Pero de nada! ¡Escuchate! ¿Qué? Yo estoy notando ¿El qué? Que va a faltar algo, ¿eh? ¡Venga, ya, jale! ¡Déjate de ruina, tío! ¿De ruina? Yo no quiero encordiar Pero mira para allá ¿El qué? ¡La gabina! ¡Ay! ¡Ay! ¡La gabina no! ¡La gabina no! ¡Por Dios! ¡Lo que queráis menos la gabina! ¡Devolverme la gabina! ¡Ay! ¡Que me pongo malo! ¡Ay! 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 ¡Que! ¡Que me echo en mareo! ¡Chiquillo! ¿Quieres que te vayas por un tónica? ¡No! ¡Lo que quiero es cagarme los muertos de telepónica! ¡Escúchame! Yo que tú lo llamarías, ¿eh? Aunque no te van a hacer ni puto cazo ¡Pero los voy a llamar! ¡Y les pego un repaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Llámalo, llámalo! ¡Y les meto un repaso en condiciones! ¡No, no los voy a llamar! ¡Y llámalo, cojones de tostos! ¡Tanquita la gabina! ¡Y ahí está ahí! ¡Venga, ya, cojones! ¡Que no lo llamo! ¡Aca! ¡Que no, dale! ¡Venga, cojones, que lo llames, cojones, que tú caminas! ¡Que no me pique! ¡Coño, no me pique, no me pique, dale! ¡No voy a llamar! ¡Te tengo que picar! ¡Te tengo que picar! ¡Que no me pique! ¡Que voy a liar aquí más que cuando me cortaron los micros en Radio Burique! ¡Oh! ¡Escúchame! ¡A mí déjate de historia! ¡Lo que estás! ¡Que estás cagado! ¡Estás cagado! ¡No quieres llamar! ¡Estás cagado! ¡Me estoy cagado! ¡Sí! ¡Te voy a apagar el teléfono! ¡El mío! ¡No! ¡Va a ser mío! ¡Con el tuyo, sonterado! ¡Fox! ¡Pues mira! ¡Los voy a llamar! ¡Escico! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Le haciendo es bardo Molina! ¡Mira! ¡A mí me da igual que entusias! ¡Sopamplina! ¡Yo lo que quiero es que me devolváis ya mi cabina! ¡Eh! ¡A mí no me amenaces! ¡Y déjese de cuento! ¡Que la cabina la quitó el ayuntamiento! ¡Juro por mi niño! ¿Y pa' qué coño quiere la cabina el ayuntamiento? ¡Pa' vender aluminio! ¡Pa' lo que la quieran! ¡Eso es cosa del ayuntamiento! ¡No puedo ayudarle! ¡Buenas tardes! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Por lo menos dame la libreta! ¡Que la de adentro! ¡Pi! 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 ¡Que me va a cortar! ¡La madre que te parió! ¡Quillo! ¡Mi libreta! ¡De gracia! ¡Cago la la! ¡Eh! ¡Ya me lo han cabreado! ¡No voy a estar cabreado! ¡Pibas desaustiado! ¡Y nadie me ha ayudado! ¡Vamos! ¡Que no tengo amigos! ¡Que no tienes amigos! ¡Que no tienes amigos! ¡No! Juan Flores ¡Suba aquí conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos con el Diego, nos dio todo de ganao No sé qué me pasó, la letra no me salió, ya no estaba motivado Algo muy grande le pasa a este tío, pa' que el cuarteto no haya salido Y es que este año él no estaba motivado, ya Telefónica el tío ha denunciado Que algo le pasa a la frutaza en la esquina, que le quitaron la cabina y se quedó sin oficina ¡Que calla! Si quiere estar informado de todo lo que va a pasar, ya sea semana santa, sea feria o carnaval Cuando pongas una radio nunca cambies de canal, y quédate con nosotros, la frecuencia modula ¡Gracias, cabrones! ¡Eh! ¡Te ha gustado, eh! ¡Está guapo, eh! ¡Pues bueno señores! mi colorín colorado mi pregón ya está acabado así que el que quiera acusar para arriba para chorizar que te cae buen día pasarlo bien, disfrutad y que viva el carnaval un abrazo ya está, cojones toque la placa yo soy más de bellota pero vamos me conformo con la placa las sirigotas pero un niño en la calle ronda me gusta verlo el que más me gusta no es un niño yo soy fan de lavero que papá era cuando Colón la trajo de nuevo al mundo y Andalucía la adoptó de la cera de patata y disfrutó fotografía de nuevo al mundo Otra vez vengo cantando Marigua que pecao He mamado los cantes desde el rincón A un recuerdo es acoplida La artesanía que aquí ofrecemos Es muy reconocida casi en el mundo entero Así que a ver si nos enteramos Es el pan de cada día La debemos de cuidar Esto de cumplir los años a mi que sienta divinamente Mejor toca ver más fuerte y más lucido de mente Entiendo que todo el mundo no sea de mi condición No tenga esta figura y este palmito que tengo yo ¡Esto sí que es! ¡Una siligota! ¡Esto sí que es! ¡Una siligota! ¡Una siligota! ¡Esto sí que es! ¡Esto sí que es! Gracias.